¡Suscríbete al canal! Tenemos el regreso de dos leyendas del deporte, el excampeón, Chris Weidman ante el gran, Anderson Silva. Sin duda una cartelera llena de acción, otro combate a destacar es el choque entre, Anthony Pettis ante Justin Gaepge, que sin duda tiene mucho que decir en la división de las 155 libras. Bueno gente espero les gusten las peleas y sigan apoyando el canal. Nos vemos.